La población de latinos en el estado de Carolina del Norte es menos del 9%, no es exactamente considerado un refugio para inmigrantes latinos, pero en una ciudad al centro del estado, los latinos son casi la mitad de sus residentes. Rogelio Monatagla estuvo en esta localidad donde pudo platicar con un grupo de jóvenes integrantes del único equipo totalmente integrado por hispanos en el fútbol de ese estado. Rogelio. Efectivamente, José, ¿cómo estás? Feliz domingo. Pues sí, ellos son los Jets, es un equipo de fútbol, soccer, que forma parte de un programa que surgió hace 13 años, cuando las cosas eran muy diferentes, cuando los hispanos eran vistos con mucha desconfianza, pero a través de la pelota del fútbol, ellos lograron adaptarse, integrarse a esta sociedad en sus propios términos, como lo dice el entrenador que hizo este programa, una realidad. Vamos a ver la historia. Jonathan, Martín y Daniel volvieron a su vieja escuela, a la preparatoria Jordan Matthew. Todavía somos en equipo, nos hablamos más o menos todos los días, ¿qué haces? Y recordaron por un momento cuando jugaban con los Jets, el único equipo de fútbol, soccer en Carolina del Norte, que está integrado en su totalidad por jóvenes hispanos, con historias como la de Martín, quien me contó que cruzó la frontera en el vientre de su madre. Estaba yo en la barriga, entonces con suerte nací aquí, con suerte nací aquí, porque también podía nacer allá en México. Entonces, yo creo que Dios hizo eso por una razón y estoy orgulloso de ser mexicano y americano. Pero no todos sus compañeros son tan afortunados. Querías entrar a la Fuerza Aérea para estudiar médico. Jonathan no puede cumplir ese sueño por el momento, porque para ingresar a la Fuerza Aérea necesita documentos. Dice que se sintió decepcionado. Porque mi familia no pudo ver eso y yo hubiera sido el primero en ir a un colegio aquí en los Estados Unidos, porque yo soy el mayor y yo quería darles un buen ejemplo a mis hermanos, pero no puedo. Pero ahorita, de todos modos, no les estoy dando un mal ejemplo. Sus padres son mexicanos y esperan algún cambio en las leyes migratorias, que por lo menos le permita regularizar el estatus de su hijo mayor. Tenemos la esperanza de que tarde o temprano se llegue a lograr una reforma migratoria para todos y poder cumplir los sueños, no nada más de Jonathan, sino que se cumplan los sueños de todos los chicos que no pueden realizar sus sueños para estudiar o trabajar. Dicen que a veces lo ven desesperado, pero tienen confianza que logrará sus objetivos. Yo sé que sí lo va a lograr, sí lo va a lograr porque es muy capaz y nada más ahorita lo que le detiene es eso, nada más. El entrenador Paul Cuadros, de ascendencia peruana, fue quien insistió en formar un programa de fútbol sóccer en la preparatoria. Quería que los chicos hispanos se integraran por medio del deporte que practican. Ha sido además un motivador para los estudiantes, sobre todo para los que no tienen documentos. Muchos jóvenes piensan de que por qué tengo que estudiar y especialmente si no tienen papeles. Para mí es el opuesto. Si esta es la única educación que tú vas a recibir en tu vida, pues hazlo bien. En el 2004 los Jets ganaron el Campeonato del Estado. En este equipo, Coach, ¿cómo cuántos no tenían papeles? En este tiempo, casi más que de la mitad no tenían papeles. Este grupo de jóvenes, ellos vinieron aquí como inmigrantes, ellos cruzaron aquí. Y para ellos, ellos tenían este sueño de ser campeones y lo lograron. Pero asegura que hay algo que le causa más satisfacción que los triunfos deportivos. Es cuando tenemos la ceremonia aquí de la graduación. Aquí jugamos, pero aquí también los jóvenes se gradúan. Y para mí esa es una imagen muy linda. Para estos jóvenes comienzan nuevos retos, pero se llevan los recuerdos que acumularon con los Jets en la preparatoria, donde escribieron una historia de superación, amistad y lealtad. Ellos son como mi familia. Y también cuando ellos necesitan algo, yo estoy ahí para ellos. Rogelio, emotivo, la verdad, ¿qué se puede decir cuando estos jóvenes tienen tanto amor por el futuro? ¿Y qué pudieran lograr si tuvieran sus documentos? Ellos están entre muchos, entre cientos de miles o millones que están esperando, José, que la reforma migratoria se haga una realidad. Pero bueno, esta es la historia de los Jets, un equipo que sin duda alguna muestra superación personal, una historia de éxito, ¿no? Definitivamente que sí. Rogelio, ahí hay formas de ver más sobre estos jóvenes, ¿verdad? Efectivamente, porque el próximo miércoles ellos, José, le llamaron la atención a la cadena de cable Nubo y entonces ellos van a transmitir un maratón especial con los programas que han hecho acerca de este equipo de fútbol, los Jets. Rogelio Moratagli. Gracias. Como siempre, un gusto. Extraordinario reportaje.